Bienvenidos otra vez a un nuevo video. Hoy les vamos a mostrar lo que es nuestra casa o bueno, el lugar en el que estamos viviendo temporalmente acá en Italia hasta que nos sale la ciudadanía italiana. Así que vamos a hacer el house tour que tanto nos pidieron. Esperemos que les guste, que puedan después servirles información para saber cómo son los departamentos acá y después vamos a ampliar en cuanto a otras características. Los dejamos en el video. Bienvenidos, adelante, a nuestra casita, a nuestro departamento. Bueno, esta parte es como el resididor justamente. Acá tenemos el perchero con los barbijos, bueno, las cosas típicas que tiene un perchero. Acá guardamos lo que son los zapatos, porque nos gusta andar en pantuflas o descalzos en casa. Acá guardamos dos balijas pequeñas y bueno, y acá está el baño de la gata. Bueno, como pueden ver hay dos puertas. Además, esta que lleva como al pasillo o al de distribución y esta otra que lleva a lo que es el living. Bienvenidos al living. Bueno, como pueden ver acá tenemos sillones. El sillón de la gata para empezar, el sillón de Cristiana. Que lo tenemos ahí para que los rajunis afíen las uñas y que no destroce el resto de la casa. Un sillón cama, muy cómodo. Una mesita tipo ratona, como para todas las cosas como vendamos o si queremos llegar a una peli. Dos sillones individuales. Y este mueble que no usamos para guardar absolutamente nada, pero bueno, ya estaba acá y así quedó. Y acá tenemos... Al famoso Alexa, los que se preguntarán qué es esto. No es un parlante de música, es un dispositivo que viene cuando contratas el Wi-Fi. Que es como inteligente y bueno, te le vas preguntando cosas y te responde o te pone música también. Lo que vos le vayas diciendo lo hace. Está detonado todo el boludo porque hace poquito fue el cumpleaños de Meli. Así quedó de la declaración. Bueno, lo bueno del living es que es bastante iluminado. Tenemos unas ventanas. Así que tiene el siguiente sistema. Así se abre del todo. Encima las vistas, por favor. Se ve el edificio en el frente, pero del costadito se empieza a ver todo lo que es la montaña de este lugar. Y si no querés tener la ventana totalmente abierta, podemos hacer así y dejar abiertas solo la parte de arriba para que ventile un poco. Y es exactamente lo mismo con la otra ventana. Por último, tenemos esta puerta que conduce a otras habitaciones de la casa y que ahora vamos a ver. Otra vez yo. Bueno, este es el pasillo. Así que acá está la puerta que les mostré al principio, que es la que dirige a este sector. Y esta puerta nos va a llevar a la cocina. La cocina no es tan grande, es pequeñita, pero es lo simplemente grande para lo que necesitamos. Acá no es una alacena, es la heladera, que viene así, siempre viene como si fuera un mueble. El freezer a tope. Comer, comemos, es como verán. Y bueno, y acá está la heladera, un poco desordenada. Bueno, acá tenemos la mesa que ya la habrán visto. Acá guardamos todo lo que son hoyas y demás. Viene el horno eléctrico. Acá guardamos todo lo que es cubierto. En este último guardamos lo que es verduras y ese tipo de cosas. Tenemos la cocina, que es tipo ganaje. Bueno, la pileta, acá está el calefón y demás. Y acá en la cocina, aparte de tener juguetito de la gata. Esto tiene el mismo sistema que todas las ventanas son iguales. O se abren así un poquito para ventilar. O la cerrás o la abrís completamente. Y acá tenemos estas increíbles vistas. Que hoy está, uy, se acaba de nublar, pero está súper despejado y se veía la montaña. Acá también tenemos lo que es la basura, porque acá en Italia se clasifica la basura. Entonces tenemos lo que es cartón y lo que es plástico afuera en bolsas más grandes. Porque se saca una vez por semana nada más. Y bueno, esa sería lo que es la cocina. Vamos para el pasillo. Bueno, ahora estamos en un pasillo que conecta el living, la entrada, la cocina, habitaciones y baños. Conecta prácticamente todo. Tenemos este mueble, en donde guardamos todo lo que es comida de almacén, por así decirlo. Cosas no percederas. Y acá donde se guardan algunas cosas como tapas, papel higiénico y demás. Después, ah, hay que destacar que esto es importante, ya que no tenemos mucha gracia en el programa visto. Entonces si le das una compra mensual o grande, no te alcanza con todo eso. Después tenemos por acá otro compartimento, donde solemos guardar, bueno, el canil de la gata, comida, piedritas y lo que son los changuitos para ir de compras. Y por último, acá tenemos el último compartimento, en donde guardamos todo lo que son así camperas de abrigo muy grandes que ocupan mucho lugar, ya que en los placard molesta un poco. Acá tenemos lo que es el controlador, por así decirlo, el sistema por donde se controla la calefacción de toda la casa. Esto va a pila y le va a regular lo que es la temperatura que funciona con estos que están acá, en este otro, radiadores que son agua. Entonces cuando uno prende el sistema, estos radiadores se llenan de agua y el circuito se va calentando y así es que va regalando el papel de calor. Hay un radiador por cada ambiente de la casa. Tenemos entrada, living, cocina, pasillo, baño y las dos habitaciones, todo con radiador. Y llegó el turno de nuestra habitación. Adelante. Bueno, nuestra habitación no tiene mucho, es la habitación de recién emigrados. Así que nos pueden ver, no nos juzguen. Tenemos esta colchita que fue lo único que nos pudimos traer y estas sábanas que apenas llegan a cubrir el colchón porque es más grande que las mantas. Pero bueno, por acá tenemos atrás de la puerta dos panchitos donde colgamos las mochilas, carteras y demás. En este placar, que por suerte tenemos un placar grande, guardamos, bueno, la bolsa de ropa sucia y guardamos valijas porque en el mismo lado hay que meter las valijas. Después, bueno, en este de acá arriba todo lo que es más valijas y todo lo que es ropa de abrigo que ahora vamos a tener que bajar porque empieza a refrescar. En este lo mismo, más ropa de abrigo del señor. Y acá la ropa que necesitamos tener más a mano como remeras de todos los días, bueno, shortcitos, polleras y todo eso que ya no me van a servir porque empieza a ser frío. Acá no me acuerdo lo que hay y está cerrado. Hay toallas, bikinis, valija, abrigo, todo lo que no tenemos lugar donde meterlo, lo metemos ahí, todo el extra. Y por último, tenemos todo lo que son pantalones de Feli, bueno, son esos dos cajones, la ropa interior. Acá todo lo que son camisitas, campeas, está todo amontonado y hasta arrugado porque no teníamos perchas, claramente, a ver, cuando te vas, no te llevas en la valija perchas. Y tuvimos que comprar y no queríamos botar en perchas que después no nos vamos a llevar, así que solo compramos 10 y nos las arreglamos con 10. Bueno, tenemos una sola mesita de luz que es esta de acá, que tiene de todo porque, bueno, tenemos una sola. Y después este mueblecito que acá guardamos un par de zapatos también. Bueno, todo lo que son mis esmaltes y, bueno, pastillas y esas cosas, acá más maquillaje, acá también tenemos cuadernos, libros, algunas cositas que nos trajimos. Así que este mueblecito nos vino bastante bien. Estas lucecitas que nos las trajimos de Argentina porque, bueno, nos hacía sentir como en casa. Así que, bueno, eso. Y la ventana que cuando está medio paluroso dormimos con la ventana así, o sea, acá se mueve. Y esta es la vista desde nuestra habitación, o sea, literal, estamos acostados en la cama y vemos esto. Y a la noche es increíble porque las lucecitas brillan. Es un sueño, parece que estás de vacaciones. Y tenemos todo este balcón súper largo que acá nos sentamos a merendar. Estamos súper felices porque realmente parece como las vistas de un lugar que alquilás para vacaciones. Bienvenidos al baño. Bueno, bueno, como un incoherente, ningún chiquito ni muy grande está bien para nosotros. Empezamos con el lavamanos flotante que de acá, que está bastante bueno, es espacioso. Y tenés colores gigantes que encima están como con una división para poder saber qué es de cada cosa. Acá tenemos crema, remedio, un poco de todo. Y lo mismo en el de abajo, en el de donde también tenemos stock de pareditos, solamente papel higiénico y otras cosas. Y después tenemos lavarropas. Esto está lavando algo. Y esto está buenísimo porque acá somos cuatro viviendo y tenemos este box que justo trae cuatro. Acá guardamos como chacú, cosas así que tenemos para pintar, por ejemplo, jabón, bueno, un poco de todo. Y estamos haciendo para organizarlo bien. Espejito, ahí tenemos a la cámara de la Juan contratada el día de hoy. Y bueno, después otras normales, bidet, que ya les digo que no es lo mismo que la Argentina. Es muy distinto porque tiene este piquito, o sea, no tiene la ducha acá y esto no sirve mucho. Solo sirve para lavarse los pies, digamos. Dinodoro, ducha bastante amplia y bastante cómoda, que tiene un botoncito para regular lo que son los piquitos de salida del agua. Hay un radiador en cada parte de la casa, del departamento en este caso. Y después tenemos lo que es la ventana, que también tiene una vista muy linda, así que si vas al baño te puedes inspirar tranquilamente con la montaña y las casitas que hay de lejos. Adelante. Gracias. Segunda y última habitación del departamento. Esta es la habitación que utilizan la mamá y la mamá de Meli. Tenemos dos camitas individuales. Tenemos una domica en otra grande. Tenemos un placarcito acá, no muy grande, por eso que les comentaba que lo que es abrigo, muy grueso, muy pesado, se guarda allá. Estas no vienen con mesitas, pero eso sí que se improvisó algo con lo que encontramos, con lo que había, ya que por el tiempo que vamos a estar no se justificaba comprar cosas para el departamento. Y tenemos este mueble, que también está bastante bueno y práctico para guardar todo lo que son remeras, polledas y otras cosas. Y tenemos este gato. Hola fiera salvaje. Este no viene con el departamento, vino desde Argentina. Así, salvaje y todo. Un mini escritorio, así Mica puede trabajar tranquila. Tenemos un radiador bastante grande esta vez. Se van a sofocar. Y acá también al lugar que la otra habitación tenemos una vista muy linda, que es el balcón que conecta las dos habitaciones. Cabezera que estamos en un quinto piso, por eso la altura, pero aparte de que estamos en un departamento de quinto piso, estamos en Kieti Alta. Kieti Scalo es, digamos, la parte llana, por así decirlo, la parte que está abajo, el centro. Y después, acá estamos, siete más para allá, todo entre montañas. De hecho, el colectivo, como te trae para esta parte, viene subiendo, subiendo, subiendo. Es como un viaje de 25 minutos, todo en su vida muy empinada. 600 metros es bastante alto. Y acá, todo lo que sea viento, frío o calor, todo lo que sea, digamos, los rayos de la zona, se sienten muy fuertes por lo que es la altura. Bueno, esperemos que les haya gustado el departamento. Es medio anticuado, quizá en comparación al que estábamos antes. Tiene un par de modelos medio viejos, pero la verdad que estamos felices porque, nada, ya hasta acá nos tiene felices, así que... Y tiene unas vistas increíbles, como, bueno, como dijimos antes. Les contamos un poco lo que sale alquilar este departamento que tiene dos habitaciones, un baño, una cocina y un living, como para que tengan un poco de idea, un poco de referencia. El alquiler por mes de este departamento es de 425 euros, más 25 euros de condominio. Por lo cual, en total, es 450 euros. Para hacer esa plata, más los servicios que vienen de manera bimestral, que igualmente no es mucho, pero bueno, hay que considerarlo también. Nosotros, como estamos compartiendo en este caso, pagamos solamente 225 euros por los dos, más lo que son los servicios. También en otros departamentos, quizá el bono ambiente o la habitación, un poco más económico, pero todo va a depender de a dónde vayan y qué es lo que vienen a buscar, más o menos esos son los precios que acabamos de hecho. Exacto. Así que, bueno, esperamos que les haya servido, que les guste el departamento y cualquier duda que tengan, nos pueden escribir a nuestro Instagram, Merina Felipe, o nos pueden dejar en los comentarios también cualquier consulta que tengan. Ayúdanos con un me gusta, suscribanse a mi canal para ver más videos, y activan la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video. Nos vemos en un próximo video.